Desde la primera vez que le vimos, estaba claro que no nos lo íbamos a quitar de la cabeza. Oh, señor. Porque es de esos que no le dicen que no a nada. ¿Puedo quedarme en tu casa? Claro. Y que se enfrenta a cualquier reto que se le ponga por delante. Eso es verdad. En todos estos años, nos ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. ¿Contento? Y ahora que cumple 60... Solo quiero acabar el trabajo que estoy haciendo. No podemos faltar a su fiesta. Pasa, estamos celebrando. Brad Pitt, Forever Young. Los lunes de diciembre en TCM.